¿Qué es el emprendimiento y casos de éxito? Hemos visto el tema de emprendimiento y casos de éxito generados justamente utilizando estrategias y cómo adecuadamente se han podido aplicar en el transcurso del tiempo para que estos emprendedores salgan a flote en su crecimiento. Bueno, dentro de estas empresas que tenemos hay casos muy exitosos como el de Renzo Costa, pero también tenemos empresas que han despegado recientemente como Los Quispes, que es una familia de gamarra y también tenemos negocios exitosos como los food trucks, cervezas artesanales y tenemos también algunas empresas que por ahí han podido llegar al éxito cambiando de modelo de negocio. El emprendimiento es justamente el motor que estamos viendo actualmente en la economía y todo el mundo hoy en día se aboca al emprendimiento, a innovar, a generar nuevos negocios. Entonces, en este taller lo que hemos tocado es el tema de justamente cómo generar un exitoso emprendimiento, tener las herramientas adecuadas para no fracasar en el intento y justamente ver cuáles son las necesidades que uno tiene de aprendizaje para poder desarrollarlos con éxito en el camino.